Aportar su experiencia, yo no estoy peleado con la edad, creo que muchas veces se dice que un jugador de 36 años ya está viejo, probablemente sí, probablemente no, Leo es un tipo muy profesional, nos vendrá a portar en el vestidor, en la cancha, donde le toque estar, y Carlos es un prospecto interesante de León, que nos los presta con la idea de que él gane mucha experiencia, la liga de ascenso eso te lo da, pero vino el Siño, un jugador que conoce perfecto la liga, Tiago, que es otro jugador que conoce perfecto la división, y llegó Campestrini, un portero de mucha experiencia, que nos dará otras tantas cosas, creo que en general el equipo, como bien dices, hubo muchas bajas, pero la gente que llegó vino a apuntalar en zonas que nosotros como cuerpo técnico sentíamos que nos hacía falta. Exacto, Robles, profesor, ¿cómo ha tomado la llegada de Campestrini? El torneo pasado, cuando se le tiró, se le exigió, demostró, le ayudó mucho cuando se le instaba en el cierre del campeonato, y hoy tener a un hombre con experiencia de Campestrini, con el reflector que viene, Cristian, ¿cómo lo ha tomado precisamente Robles, de que quizá va a trabajar y que se lo gane, pero quizá hoy por renombre va adelante Cristian? No, normal, al igual que el rifle, lo mismo, es gente que lo ha absorbido bastante bien, Campestrini es un tipo de mucha experiencia, y tiene mucho diálogo con ellos, entonces, yo en lo personal los veo con una motivación importante, al final, esto es de resultados, esto es del que mejor esté, y si al final alguno de los dos o el mismo Cristian no están dando lo que se tiene, en lo personal soy de buscar opciones y tratar de generar esa competencia sana que debe de haber siempre. Eso al final te pega, porque hay menos partidos, menos partidos, y se vuelve todavía más competitiva, quizás, pero también es importante que la liga encuentre estabilidad, que encuentre gente que quiera poner su dinero, porque no debe ser nada fácil, en proyectos de ascenso, creo que lo ideal sería tener una liga con más equipos para poder gestionar y poder recuperar, porque hoy tienes menos partidos, y si agarras una mala racha, te quedas prácticamente fuera en la jornada 7. Profe, el torneo pasado, usted llega de relevo, levanta al equipo, lo mete en el liguilla, ahora la exigencia, ¿cuál va a ser? Ahora que inicia, que está conociendo a sus jugadores desde un inicio, ¿cuál va a ser la exigencia que va a tener ahora, profe? No tenemos otra exigencia que jugar la final, y jugar la final por el ascenso, no tenemos otra cosa en mente, sé que no va a ser fácil, hoy Alebrijes tiene medio boleto, y bueno, nuestra idea, por cómo nos reforzamos por el presupuesto, nuestra mentalidad de estamos apuntando alto, cualquier otro resultado, sería algo lamentable para nosotros. ¿Cómo visualiza su equipo el próximo torneo con los cambios que hay? ¿Cómo se verá el Celaya en este torneo que va a jugar? No, nuestra idea de juego no cambia, quizás cambiaron jugadores, pero nosotros seguiremos insistiendo en mi modelo de juego, buscar el arco permanentemente, tratar de ser equilibrados en defensa, tratar de que nuestro equipo genere buen volumen de juego, y que sea un fútbol que le agrade a nuestra afición, y nada, esa es la idea que tenemos. Pero si enfrentar a Monterrey, profe, en la Copa MX, también eso, cómo deja el equipo, enfrentarán al campeón del fútbol mexicano, un parámetro importante para los jugadores, ¿cómo lo tenemos? Sí, sin duda, es una motivación extra, trataremos de hacer una buena serie, no será fácil, el equipo de Monterrey, los titulares, los suplentes, son de altísimo nivel, entonces nosotros estamos mentalizados, y creyendo que ese va a ser nuestro primer juego, y nada, estamos motivados de poder enfrentarlos, y tratar de hacerles una serie complicada, y siempre pensando en poder avanzar a la siguiente ronda.